Hola chicos, bienvenida a Cuentos en Español. Soy Miss Bailey. Esta es una introducción al español, entonces hablaré en inglés y español. Ok, comencemos con una canción de saludo, ok? Escucha y repite después de mí, ok? ¿Listos? Ready? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Muy bien, chicos. Good job. Ok, tenemos un tema muy especial hoy. Es la Llama Llama. The Llama Llama. Ok, nuestro primer libro es Llama Llama, Disfruta Acampar, escrito por Ana Dudny, con promesión de Altea. Ok, ready? ¿Listos? Vale. Qué emoción me da ir de campamento mañana, les dice Llama Llama a sus amigos. Esta es su primera noche de campamento, igual que para Nelly New, Luna y Luclid y Gilroy. Será súper divertido, dice Mamá Llama. Abuela Llama y yo estaremos contigo todo el tiempo. Ir de campamento será muy distinto que estar en casa, dice Llama. Luna siguiente, estaremos a la entiemperí bajo el cielo y los árboles, y no tendremos ni cocina ni cosas de casa como refrigerador, horno o luces, dice Gilroy. Y Luclid se va preocupado por los electrónicos que tanto le fascinan. ¿No podremos usar aparatos para nada cuando acampemos? Pregunta. Así es, dice Mamá Llama. Vamos a llevar solo cosas, imprescindibles, lo que necesitemos de verdad. Pero no te preocupes, Iluclid. Solo será un día y una noche. Los campistas llegan al campamento con un clima cálido y soleado al día siguiente. Bienvenidos a nuestra aventura nocturna. En el bosque, dice Abuela Llama. Llama Llama y sus amigos ecan porras con entusiasmo. Todos llevan una bolsa, excepto Iluclid, que trae dos. No se preocupen, explica. Traje solo lo imprescindible. Esos son muchos imprescindibles, dice Nelly entre risas. Muy bien, campistas, dice Mamá Llama. Demos una caminata mientras siga habiendo luz. Iluclid saca un dispositivo portátil de una de sus bolsas. Puedo buscar una ruta en mi dispositivo de navegación, dice. No se permiten dispositivos electrónicos. ¿Recuerdas? Le dice Llama con amabilidad. Y Iluclid suspira. Está bien, dice mientras lo guarda. Pero no usar aparatos no será nada fácil. Mamá Llama guía a los campistas por un sendero en el bosque. Vaya, dice Llama, mirando alrededor. ¡Qué arbolos tan altos! Me pregunta cuánto medirán, dice Iluclid. ¿Puedo medirlos con mi cinta métrica digital? Luna secude la cabeza y la recuerde. ¡Sin aparatos! Ah, sí, responde Iluclid. Cuando el grupo se adentra en el bosque, Mamá Llama pide a los campistas que se detingan un momento. Escuchen los sonidos de la naturaleza, dice. Yo escucho un ave cantar, dice Llama presentando atención. Yo escucho las hojas secas susarrar, dice Luna. Yo escucho un árbol crujir, dice Gilroy. Yo la escucho zumbar, Nelly señala una abeja. Yo también la escucho, dice Iluclid. Y escucho agua correr a la distancia. Los sonidos del bosque son muy distintos que los de casa, dice Luna. ¡Sip! dice Nelly. En casa solo sueñan máquinas. ¡Pip! ¡Trancranc! ¡Wiii! ¡Wiii! Su imitación de una sirena de la laberiza. Iluclid saca una grabadora de audio y una cámara de su bolsa. Es que quiero grabar para recordar los sonidos, explica. Mamá Llama le sonrí. En este viaje podemos escuchar con atención y recordernos todo, dice. Se me olvidó, dice Iluclid. Esto de no usar aparatos es muy difícil de lo que cree. Después de la caminata, Llama y sus amigos ayudan a Mamá Llama y la abuela a montar el compamento. En lugar de casa, tienen una tienda de campaña. En lugar de refrigerador, tienen una hilera. Y en lugar de horno, tienen una fogata enorme. Cuesta un poco de trabajo acampar, dice mamá, pero te hace apreciar un poco más las cosas que tienes en casa. Más tarde, los campistas comen una deliciosa cena alrededor de la fogata. Luego, la hora del postre, dice la abuela Llama y los reparte palitos de madera. ¿Es el postre? Pregunta Guillory. No, contesta la abuela entre risas. El postre son estos bombones. Solo hay que usarlos antes. Cuando el sol se mete, todos usan bombones en la fogata. Saben delicioso. Mejor que cualquier postre en mi casa. Está escorcindiendo mucho, dice Nelly. Es cierto, dice Luke Lee, pero es agradable usar bombones al aire libre, agrega, y sin usar aparatos. Al fin, luego, la hora de acostarse. Los campistas se acomodan en sus sacos de dormir dentro de la casa de campaña. Cuando todos están calientitos en sus lagares, a mamá Llama se le ocurre una idea. Escuchen con atención los sonidos de afuera como si fueran música, dice. Los campistas cierran los ojos. Escuchen el chirido de los gríos, los trinos de un ave, el murmullo del viento y el ulular de un yujo. Sueña como que están platicando entre ellos, dice Llama. La música del bosque está llena de paz. Mientras escuchen los sonidos de la noche, los campistas se van quedando dormidos. Por la mañana, el sol se cuela en la tienda. Los campistas se despiertan frescos. Mamá Llama y la abuela están orgullosos de Llama y sus amigos por haber pasado la noche entera en el bosque. Pero todos están más orgullosos de Eluclid que de nadie. Bien hecho, exclama Llama y la abuela. No estás de ningún aparato en el campamento. Gracias, dice Eluclid. Fue un reto divertido. Me gustó mucho el bosque. Los demás campistas están de acuerdo con él. Podemos dar otra caminata antes de regresar, pregunta Nelly. Claro que sí, dice abuela. Pero antes de desayunar, podemos usar mi guafalera eléctrica, dice Eluclid. No esperas eso un aparato, ¿verdad? Yo paso toda la noche sin usarlos y no pienso empezar ahora. El fin. Muy bien, chicos. Cantemos una canción ahora. Nuestra canción se llama Diez Deditos, ¿ok? ¿Vale? Levante tus manos, ¿ok? Escucha, repita después de mí. Uno, dos, tres deditos. Cuatro, cinco, siete deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Uno más son diez. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Cuéntalos conmigo. En inglés, ¿ok? One, two, three little fingers. Four, five, six little fingers. Seven, eight, nine little fingers. One more makes ten. Two little hands, ten little fingers. Two little hands, ten little fingers. Two little hands, ten little fingers. Count again with me. ¿En español? ¿Listos? Ready? Uno, dos, tres deditos. Cuatro, cinco, siete deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Uno más son diez. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Cuéntalos conmigo. One more time in English. One, two, three little fingers. Four, five, six little fingers. Seven, eight, nine little fingers. One more makes ten. Okay, who can tell me what one is in español? Uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco, six, seis, seven, siete, eight, ocho. Nine, nueve, ten, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job, chicos. Okay, el próximo libro es Llama Llama y sus Amigos, escrito por Ana Dudley con prevención de Altea. Llama Llama y sus Amigos. Cuando los rayos del sol empiezan a entrar por la ventana, Llama Llama abre los ojos de par en par. Se viste deprisa y baja corriendo de la habitación. ¡Oye, Mamá Llama, necesito su ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá estiste la lista! Le pregunta. Primero la comida, luego las compras, le dice ella. Sirvándole avena, los pequeños ayudantes necesitan mucha energía. Después del desayuno, Llama a dar una cesta a su patinete. Mete dentro a Fuzzy y la lista, adentado, andando. Dience Manny hacia el ¡Cuac! ¡Cuac! No me tardo, le dice Llama. Tú quédate con mamá. Llama Llama va cantando mientras patina. Hoy es un gran día. Cumplo encargos con alegría. En la tienda se encuentra con su amigo Eluclid. ¡Hola Llama! Yo voy a comprar una rompecabezas, dice Eluclid. ¿Y tú? Serpentinas, contesta el Llama, mirando la lista. ¿Para qué las quería mi mamá? Eluclid se pone a pensar. A lo mejor son para decorar el jardín y su coche rosa. Llama y Eluclid se asoman a todos los pasillos. Al fin encuentran las serpentinas. Eluclid paga el rompecabezas, luego le ayuda a Llama a encontrar sus monedas. Al salir, ¿Y Eluclid quiere jugar con el rompecabezas? Mejor luego contesta Llama, enseñándole la larga lista. Dicho esto, sigue patinando calle abajo. Hoy es un gran día. Cumplo encargos con alegría. Al llegar a la panadería, Nelly, la mejor amiga de Llama, le abre la puerta. ¿Tienes que ayudarme, Llama? Le dice. Estoy pintando un mural. Está bien, contesta Llama. Toma un pincel y lo moja en la pintura. Juntos pintan galletas, tartas y pastelitos sobre la pared de la panadería. Cuando terminan, Llama admira su obra del arte. ¡Mmm! ¡Qué ricos se ven! exclama. ¡Oh, no! ¿Qué? pregunta Nelly. ¡Se me olvidaba! dice Llama. Había venido a comprar pastelitos. Después de pagarlos, los mete en la cesta. ¡Hasta luego! Se despide Nelly, mientras Llama se va muy rápido. Llama sube por una cuesta muy empinada, resvolando de canansicio. Hoy es un gran día, cumplo en cargos, con alegría. Al llegar a lo alto de la colina, Llama se desploma. ¡Paf, puf, puf! ¿Qué es eso? Gilroy está chutando un balón de fútbol contra un árbol. ¡Hola, Gilroy! saluda Llama a su compañero de clase. ¡Para ti soy Gilroy, el grande! dice Prusmido, mientras rebota el balón. ¿A qué no me ganas en esto? Van empatados cuando Llama recoge el suelo un papel que ha traído el viento. ¡La lista! exclama. ¡Lo siento, Gilroy! ¡Tengo que irme ya! Llama se sube al pantinete de un salto. ¡Hoy es un gran día! Cumplo en cargos, con alegría. Llama baja a toda velocidad por el otro lado de la colina, y se para enfrente de la graña de sus abuelos. ¡Arbelo! Abuela Llama detiene el tractor. ¡Llama vino de visita! exclama muy contenta. Llama da un gran abrazo y su abuela y le enseña la lista. ¡Mamá dice que ustedes tienen unos papeles de colores que ella necesita! ¡Sí! ¡Aquí están! dice Abuelo Llama y le da un montón de bonitos papeles. ¡Gracias! dice Llama. Luego les da un beso a sus abuelos y sigue su camino a todo deprisa. ¡Hoy es un gran día! Cumplo en cargos, con alegría. ¡Llama! Al pasar por el parque, su amiga Luna está bajando por la respaladilla. ¡Llama! ¿Quieres jugar? ¡Tengo que buscar algunas cosas para mi mamá! contesta él. ¡Pero ya casi termino! ¡Flores! lee Luna en la lista. ¡Yo te ayudaré a conseguirlas! Mientras Luna corta unas cuantas flores y hace un ramo, Llama y juega en la respaladilla, gritando y riéndose. ¡Ja, ja, ja, ja! Luna le da el ramo. ¡Gracias, Luna! dice Llama mientras se va a toda velocidad. ¡Hoy es un gran día! Cumplo en cargos, con alegría. Al pasar por delante de la escuela, echa una ojeada al reloj. ¡Qué tarde es! ¡Mamayama está preocupada! ¡Pero cuando llega a casa, mamayama no la espera en la entrada, ni mira por la ventana, ni le abre la puerta. Llama entra corriendo. ¡Sorpresa! griten todos. Llama se queda boquiabierto. Llama te armamos una fiesta, para agradecerte que seas tan buen ayudante, le explica a su mamá y le da un fuerte abrazo. ¡Muchas gracias, Llama! Todos ayudan a colocar las cosas que Llama trajo a casa, y Luclyn cuelga las serpentinas, Nelly lleva los pastelitos a la mesa, Luna mete las flores en un jarrón, Gilroy hace sombreros de fiesta con los papeles de colores. ¡Cuac! ¡Cuac! dice Dion y juega con los globos. Riendo, Llama se pone en uno de los sombreros. ¡Ya terminé mis encargos! ¡Y estamos todos contentos! En fin. Muy bien, chicos. Now, this is the end of story time, but before we go, we're going to sing our goodbye song, ¿ok? Vamos a cantar nuestra canción de despedida, ¿ok? Adiós, adiós, adiós a mis amigos. El viernes, el viernes. Nos vemos otra vez. ¡Adiós, chicos!